¡Suscríbete al canal! Si la gente no me conoce A ver, me he respetado con las ganas de querer irme a un pueblo de Málaga Porque quiero conocer pueblos de Málaga Pero en especial, algo en especial Que las casas sean blancas Así que vamos a buscar un pueblo en Málaga Que las casas sean blancas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! algo así parecido es súper hermoso mirar esto que está ahí arriba parece como una montaña de piedras es súper súper hermoso y desde aquí se ve muy bien todo muy bien hasta ahí hay un caballo mirar no se puede ver desde aquí vamos a conocer el el arco Vamos a ir al mirador y os lo voy a enseñar que son nerviosos más bonitos. Y bueno, esto es todo lo que hemos hablado. O sea, escucháis mi voz, pero todo es posible, o sea, me dejé la pena. Esta es la ermita del San Cristo de la Sierra. Aquí es súper bonita, es la ermita. Y bueno, esto es todo lo que hemos hablado. Este es el manantial. ¿Pero de dónde están? De ahí a la montaña. Sí, ni siquiera puedes descubrir de dónde sale. Ah, mira, sale de las piernas. Es como el de Coruaca. Mira, es como el de Malambo. Sale de las piernas. Me hace sentir bien, me voy a entrar. Se pone en casa. Este es el manantial de Cali. Eso es el mejor agua del mundo, que te cae en las piernas. Se parece a alguien de Coruaca. Bueno, ahora vamos a ir a comer al restaurante. Vamos a ir a comer al restaurante. Vamos a ir comiendo. A ver, esto es aceite más pa. Esto es mefti. Soy muy saludable. No bebo el alcohol. Y nada de espacio para estilo. Chao. Chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!